El Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS impulsó el programa Yo Emprendo Básico destinado a las familias que habitan en Villa Santa Lucía. La iniciativa benefició a 20 personas, quienes ahora cuentan con nuevo apoyo para sus emprendimientos. Estamos orgullosos y felicitar a estos 20 usuarios que le han puesto todo el ñique para poder seguir emprendiendo y así mejorar su calidad de vida. Las familias que decidieron regresar a la villa tras el aluvión ocurrido el año 2017 intentan salir adelante y recuperar al menos un porcentaje de la economía local de la cual dependen para subsistir. Tenemos una sociedad de asesorías contables, se llama B&B. Tuvimos el beneficio de FOSIS, que estamos muy contentas. Logramos tener nuestros muebles, muebles que para nosotros son muy especiales porque están diseñados a la medida de nosotros, los espacios que nosotros queríamos. Y en comparación a lo que teníamos, es un lujo. Es un lujo. La capacitación en sí fue muy buena. Tuvimos un profesor que se daba el tiempo con cada uno de nosotros. Teníamos dudas infinitas. Pero logramos ir encontrando lo que nosotros realmente necesitábamos y cómo podíamos sacar adelante nuestras empresas. El programa Yo Emprendo Básico recibió además el respaldo del gobierno regional, la municipalidad de Chaitén y la comunidad. Gracias. Gracias.